Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En nuestra sección de Vida y Salud, autoridades distritales no han reportado fallecidos hasta el corte de este 3 de julio. Sin embargo, han notificado 197 nuevos casos positivos en el distrito de Barranca Bermeja en 108 mujeres y 89 hombres. La Secretaría Distrital de Salud anunció que en unidades de cuidados intensivos se encuentran 72 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 128 pacientes y en casa se identifican 1.874 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. Para un total en el distrito de 2.074 personas activas en el distrito de Barranca Bermeja. En los últimos días ha incrementado la cifra de contagios. La alcaldía distrital hace un llamado a la ciudadanía de no bajar la guardia, continuando la aplicación de las medidas de bioseguridad, autocuidado y el distanciamiento físico, como también acatando el toque de queda y ley seca. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.